¿Qué ha habido Arras? Alberto Velasquez de Airsoft 101 y el día de hoy te voy a hablar las ACUs contra las Combat Shirt. Quédate aquí en el video. Mucha gente cuando juega vienes comprando tu uniforme y te compras tu super uniforme Generación 3 Clon del Cry Precision o alguna otra marca que traiga su Combat Shirt y dices ¡ay guau! es el uniforme más chido porque está bien fresco, está bien cómodo y la verdad es que sí son, pero no son para todas las situaciones a veces conviene tener una ACU o un Army Combat Uniform y bueno vamos a empezar con un poquito de historia vamos a hablar un poquito primero del ACU el BDU, cuál es la diferencia, todo eso mucho tiempo la raza que ve estas camisas que son de completamente de Ripstop, piensan, pues es es un BDU es un ACU y son lo mismo y la verdad es que no, los ACUs o Army Combat Uniform van a ser camisolas, o bueno las camisolas del ACU más bien, van a ser como de este estilo que van a traer bolsas en el pecho normalmente las pero sobre todo las de las mangas las de las mangas son las que el BDU no trae el BDU significa Battle Dress Uniform es un uniforme semiformal hasta cierto punto en el ámbito militar, es un uniforme que es más como para cuando están en la base para cuando están haciendo cosas en lugares en oficinas, cosas por el estilo, que si bien se puede utilizar en cualquier lado porque la tela sigue siendo Ripstop y sigue siendo camuflajeada, tal vez no sea lo más cómodo, en cambio el ACU es el Army Combat Uniform ahora mucha raza escucha ACU o el ACU y se acuerdan del camuflaje de pixeleado grisáceo azuloso que había y que estaba muy popular hace algunos años y mucha gente cree que ese es el ACU y realmente no, lo que pasa es que cuando ese camuflaje se volvió popular se volvieron también populares las camisolas o los uniformes con el corte ACU, que son estas el camuflaje en sí, ese camuflaje se llama UCP, que significa Universal Camo Pattern y este, el uniforme que tiene este corte es el que es el ACU o Army Combat Uniform ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre este y el BDU? Bueno, como les comenté primero las bolsas en las mangas que el BDU no trae ninguna y la posición de las bolsas en el pecho generalmente las bolsas del pecho del BDU van a ser que abran hacia arriba y va a traer una de cada lado del pecho y va a traer una aquí abajo de cada lado de la panza estos se desarrollaron porque cuando andas en el campo fuera y traes tu chaleco, tu chest rig, tu arnés o por ejemplo generalmente cuando andan haciendo operaciones de entrenamiento no siempre se ponen el plate carrier completo a veces nada más se ponían el load bearing vest que eran los previos a los chest rigs que eran aquí en la panza con los max aquí en la panza bueno, esto te daba acceso a poder abrir estas bolsas si tu carga estaba acá abajo como quiera puedes utilizar estas bolsas como quiera puedes usarlas de las mangas y no te va a estorbar para nada también los load bearing vest podías pasar los straps de los hombros por aquí por dentro y esto te ayudaba a sujetarlos en su lugar sin que se te cayera, sin que se te moviera eran simplemente una forma un poquito más cómoda de estar en el campo de igual forma por ejemplo este trae aquí para las plumas para plumones permanentes para cualquier otra cosa en caso de que lo ocuparas y otra cosa muy notoria es que estos puedes cerrarles el cuello hasta arriba para evitar el ingreso de insectos de ramitas, de hojas, de piedritas que te puedan estar molestando por dentro de la ropa igual estos por ejemplo generalmente los vas a encontrar que se abren y se cierran con zipper no con botones los BDUs generalmente se cierran con botones y van a traer botones por toda la camisola esas son las principales diferencias este es como el punto intermedio entre los BDUs y lo que vienen siendo como lo más avanzado hasta ahorita que van a ser estas que son las Combat Shirt que son ya playeras de combate esa es la traducción literal principales diferencias bueno seguimos con las bolsas y las mangas con un panel de velcro generalmente para poner parches de tu unidad parches de moral cosas por el estilo vamos a tener un centro o un torso que va a ser de un material tipo playera similar a las playeras de algodón que es muy cómodo que es muy liso que no va a traer bolsas aquí al frente ni en la espalda para que al momento de que tú te pongas tu Plate Carrier tu Ferro Concept Slickster o tu Siras o el chaleco que tú quieras que sea Plate Carrier tal cual no tengas bolsas no tengas velcros aquí adentro que se puedan enredar que se puedan empezar a hacer bolas que te puedan estar molestando la idea con esto es que tú te lo fajas y esto queda completamente liso y entonces tu Plate Carrier no tiene nada que te pueda agarrar que te pueda molestar que se pueda enredar algo como esto por ejemplo que a lo mejor se puede abrir esta debajo detrás de tu Plate Carrier y luego este velcro se pega y te empieza a jalonear o cosas por el estilo estas están más pensadas o las empezaron a utilizar mucho más los operadores de fuerzas especiales en operaciones de acción directa operaciones donde traían portaplacas que iban sobre los madrazos que iban a los chingados ¿por qué? porque es mucho más cómodo utilizarlos de esa forma después con el tiempo poco a poco este uniforme se dejó de utilizar por mucha raza la mayoría de la gente ya estos los consideran obsoletos y ya nada más juegan con estos sin embargo al final de cuentas volvemos a un tema de esos en los que pues el agua es mojada todo depende de qué situación estés usando entonces estos tienen sus ventajas tienen sus precios y sus contras pero no necesariamente por eso te conviene más que algo como esto ¿de qué va a depender? pues de qué estés usando tú o sea siempre va a ser ese como el tema ¿no? lo más importante ¿qué estás usando tú? para ver qué te conviene más utilizar entonces por ejemplo si tú eres alguien que toda la vida todos los juegos que tú juegas juegas con Plate Carrier bueno entonces esto está perfectamente funcional para ti y con esto vas a tener la protección necesaria pero si de vez en cuando te gusta meterte nada más con un chest rig nada más con los straps sin nada más a veces esto te puede ofrecer no suficiente protección no necesariamente contra el vivazo para nosotros que jugamos Airsoft enfocándonos en eso este no necesariamente contra el vivazo ¿no? pues si te duele el vivazo pues se llama chito y aguántese pero más que nada por ejemplo contra espinas este material no está hecho para que lo estés arrastrando entonces pues misma historia ¿no? se va a desgastar mucho más rápido este material que este que si está hecho para aguantar un poquito más que es esencialmente lo mismo que este que este tipo de material ahí se escucha la la diferencia al momento de rascarlo si lo comparas con algo como este o sea este material se va a rasgar se va a romper entonces pues es para que te dure más tu uniforme principalmente para que te proteja de espinas para que te proteja de pues de aquí tal vez te pudiera proteger un poquito para que te proteja de los ramazos de insectos inclusive por ejemplo un mosquito esta tela pues si la perfora como si nada una araña también esta pues tal vez batalla un poquito más ¿no? ella dependerá de la araña va a batallar un poquito más entonces no necesariamente porque tienes tu combat shirt desporcentado que estas ya no sirven de nada de hecho estas han tenido últimamente un auge muy fuerte precisamente por la aparición de todos los chest rigs que siempre les muestro los micro chest rigs que los puedes expandir y los puedes hacer muy grandes y chicos dependiendo de la misión bueno algo como esto te va a permitir igual hacerlo hacer utilizar ese chest rig como tu plataforma principal sin necesidad de traer el plate carrier para poder estar protegido sin perder también otra parte que es muy importante que se me había olvidado hasta ahorita mencionar sin perder camuflaje porque a final de cuentas por ejemplo si yo me pongo esta y me ves de espaldas pues mi espalda es multicam sigue siendo camuflajeada si me explico no deja de ser un patrón de camuflaje a lo mejor verás los straps del chest rig o lo que sea pero pues esos también probablemente sean de algún camuflaje o a lo mejor algún color sólido pero es mucha menos tela en cambio si yo me pongo algo como esta y me ves de espaldas pues nomás ves al monstruo verde pero es todo de color sólido y generalmente el 90% de las combat shirt la espalda es de un solo color porque volvamos a lo mismo está prensado para que esté debajo del plate carrier como quiera no se va a ver de acuerdo con el diseño que se tiene en mente entonces por eso es que van a servir estas también para guardarte un poquito el camuflaje de tu de tu patrón de camuflaje que traes puesto entonces racita no den por inútiles las camisolas tienen su lugar tampoco den por inútiles estas también tienen su lugar tú que prefieres jugar o con qué prefieres jugar déjamelo en los comentarios recuerden que estamos aquí en youtube como airsoft101 estamos en tiktok y en instagram como airsoft con doble t o sea airsofttt101 para que nos busquen y chequen más contenido que tenemos ahí publicado y bueno sin más por el momento cualquier duda cualquier comentario déjenmelo aquí abajo y nos vemos en el siguiente video sale bye bye chau 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 chau